Cantele a la abuelita, es el cumpleaños de la abuelita, toque el piano, toque más, toque más Toca con la otra mano hija, toca con la otra mano, eso, con las dos manos hija, con las dos manos Ay que linda la canción hija, ¿la abuelita le gusta esa canción?